65 y los vendí, nada más nada, no hay vendo, dejan y se va, 65 y vendí No, nada más nada, que no hay que los vendan, 57 y vendí, se fue, que no hay que no, después vendo 57, vendí y se fue, 5, 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 no hay que no, se va y se fue y después vendí 55 y los vendí, 57, 57, 58, 58, 58 y 8 y vendí y se fue, 58 y vendí Y si se van todos, vamos con el y medio, y medio, 54 y medio, 54 y medio, no y vendí 59 y vendí, 59 y vendí, 59 y se va, que no, dejaron y vendí, 59, son buenas, 59 y vendí 17, 20, 5, 22, 5, 25, 5, 25, gracias, se va y se fue, dejaron y las vendí, 5, 25 y las vendí Que no, dejen y vendí, 4, 92 y 2, gracias, que no, se va y se fue, 4, 92 y 2, marché, se va y se fue, dejaron y las vendí 4, 9, 2 y vendí, que no, que no, se va y se fue, dejaron y vendí, 20 y vendí, se fue, 555, eh 5, 5, 5, 5 y los vendí con las anteriores 6, 48, 6, 4, 8, 8, 4, 8, 8, gracias, que no, se va y vendó, 6, 48 y las vendí Bueno, con ellas están vendidos, con las anteriores también, hermanos Se va y se va, y que lo venda por 5, 0, 8 y no me dicen más nada Que no, que no, se va y se fue, dejaron, marché, lo vendí, lo vendí 5, 0, 8 y lo vendí, nadie más, no, que no, que lo dejen y que lo vendan 5, 0, 8 y lo vendí 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, se va y vendí 5, 10 y vendó, 5, 10 y se va, 5, 10 se fue y dejó 5, 10 y las vendí, las vendí, gracias, que no y vendí Saben que son baratas, asustan el número, pero son los huesos grandes 6, 95 y vendí, nadie no, no insisto, no cargoseo, se va y marcha, las vendí 6, 70, 6, 70, que no, se va y la vendó 6, 70, que no y dejó y vendí, 6, 70 y la vendí Banca nueva, banca nueva 605, 6, 8, 6, 10 6, 10, 6, 10, 6, 10, 6, 10, 6, 10 ¡No, Perú! 610 y bendí 5, 5, 7, 5, 5, 7, 5, 10 4, 75 4, 7, 5, 5 ¿Qué no? Gracias, se va, no vendo, marché y se fue 4, 75 por última vez ¡No! Deja, vendo, se va y se fue, no bendí Gracias, Rosana, son tuyos 5, 9, 5, 5, 9, 5, 6 3, 95 y lo vendó 3, 95 y se va 3, 95 y se va y se fue ¡No hay que no y lo vendí! 3, 95 y lo vendí Nada más, ¡No! Que no hay que lo venda y lo vendí 3, 95 4, 75 4, 77 Tantas veces me dijiste que no, Rosana 4, 77 4, 77 El último tirito y nos vamos ¡No y lo vendí! Muchas gracias a los dos Estaban en 2, 82 dólares una 4, 82 dólares 2 Lo venden y se va y se va Se viene el año nuevo, se viene la feria, se viene el parate 4, 82 y lo vendí y vendí 5, 50 5, 50 5, 50 una vez 5, 50 dos veces No, que no, que no, que no, dejó, se fue, marché y vendí 5, 50 Gracias que no, gracias y las vendí Que no, que va y se fue, marché y vendí 5, 50 y las vendí 4, 62, si no vendí y lo vendí 4, 62 por última vez 4, 20, 20 4, 20, 4, 20, 4, 20, 4, 20, 4, 20 4, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 De verdad que no, Darío 4, 0, 1, gracias que no y las vendí 4, 0, 1 Nadie más, no 4, 0, 1 dejaron y vendí Enrique tiene manga 4, 0, 1 y las vendó 4, 0, 1, 1, 2 4, 2, 4, 3 4, 0, 3 De verdad que no 4, 0, 3, gracias y las vendí 3, 50, 50 Creo que no venda 3, 50 y lo vendí Lo dejaste Gracias Lo vendo 3, 50 y lo vendí Después dejó 3, 50 y lo vendí 3, 50, vamos 3, 20, 20 Lo deja de no vendí 3, 20, espero 3, 20 Y a uno nadie me sirve Lo dejan Lo vendo 3, 20 Se fue Dejan y lo vendí 2, 78 Lo dejan y lo vendo Arriba no 2, 78 2, 78 Gracias 2, 78 Dejaron Abajo también 2, 78 Se va Lo vendo Se quedó 2, 78 3, 5 3, lo dejan y lo vendo 3, 53 Gracias Arriba tampoco 3, 53 Que lo arrancó Johnny No 3, 53 Abajo acá tampoco Gracias Se fue de no vendí Amigo No te calientes De dejar achugar Te va a lastimar Y vamos a ir metiendo Todo lo que queda de atrás Cuando lo volvimos Tiene la pista llena Casi que llenamos La pista No te calientes No te calientes El Gracias.